El optimista tóxico busca la distracción y la disuasión. Es casi un ilusionista, ¿vale? El escapismo es su estrategia. El optimista inteligente, sin embargo, busca la toma de conciencia. Bien, el tóxico manipula tu atención haciendo que momentáneamente creas que el origen de tu preocupación desaparezca, ¿vale? Pero lo va haciendo de una manera engañosa, porque el origen de tu preocupación sí que puede, digamos, desaparecer momentáneamente porque no le prestes atención, pero seguirá estando ahí y cuando se desvanezca ese efecto disuasor de distracción con aquello que te haya propuesto, volverás a sentirte mal por aquel problema que ha estado escondiendo pero que sigue estando ahí, ¿bien? Pero bueno, que duda cabe de que nos digan alguna palabra bonita nos alivia, ¿no? Pero claro, esto funciona solo de manera temporal y momentánea. Gracias.